Cortado al tráfico por derrumbe, así ha quedado el puente de Saldaña, una consecuencia más de las últimas riadas. Suponemos que ha habido filtraciones o que debido a los grandes caudales que ha soportado el puente durante las precipitaciones acaecidas durante los últimos días de diciembre, habrá provocado algún fallo o alguna socavación que no era perceptible desde la parte superior. Afortunadamente, en el momento del desprendimiento, el puente estaba vacío. Previsiblemente, a lo mejor, por el tránsito de algún camión, que esto estaría, pues, la forma que estaba y al pasar ha acabado de ceder. Este puente de 22 arcos es uno de los emblemas patrimoniales de este municipio de Saldaña. Comenzó a construirse a finales del siglo XVI, pero otras riadas a lo largo del siglo XVII le dejaron en estado de ruina en otras tantas ocasiones. Parece que la historia vuelve a repetirse. Hay desperfectos y daños en otras partes, pero la Junta, que ya se ha comprometido a su arreglo, garantiza que en enero de 2019 se hicieron estudios que determinaban que se encontraba en perfecto estado. Este puente no presentaba ningún daño estructural importante. Es imprescindible, claro, es la comunicación que tenemos en la zona norte con toda la zona sur. La montaña palentina, el acceso es este. Se buscan alternativas al tráfico. Los grandes los estamos desviando por la P240, por la Serna. Por la Serna. Y los turismos por el puente. Aunque el municipio cuenta con otros dos puentes de acceso. Eso.